Juan Gabriel Entérate que famoso cantante dijo que Juan Gabriel ya es santo musical. Juan Gabriel será recordado como un santo de la música, será recordado como un santo y un mago de la música, así opinó David Bisbal sobre Juan Gabriel durante la presentación de su más reciente sencillo Antes que No, en el que además consideró que la muerte del divo de Juárez es una gran pérdida. El ídolo de la apuesta fue cuestionado acerca del legado del cantautor, con quien tuvo una colaboración musical el año pasado, en el que precisó que se encontraba en el país cuando se dio a conocer tan lamentable noticia. Bisbal expresó su tristeza en redes sociales ante el fallecimiento del intérprete de querida y confesó que aún le cuesta trabajo de él en pasado, como alguien que fue. Es una gran pérdida. Es uno de esos artistas que se convierten en santos. Con lo grande que es me resulta extraño hablar como que fue y digo que lo es, explicó David. De igual forma, destacó que le caracterizó su generosidad y el hecho de haber sido quizás el artista que más colaboraciones tuvo con otros, daba igual si era pequeño o grande, y que cuando la hizo con él le dio muchos consejos importantes para su carrera. Por ahora, David Bisbal se encuentra enfocado a su participación como ídolo en la apuesta todos los domingos a las 8 de la noche por las estrellas. Además, acaba de lanzar el vídeo de Susan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!